Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí, muchachas. ¿No saben cómo extrañaba hacer videos? Agarren su bebida porque vamos a comenzar. Ahora, les digo que ya tenía muchísimo que no grababa un video en este canal, que la verdad me la he pasado ocupada. Si siguen el canal de vlogs, a lo mejor ven que andamos de aquí para allá con los niños, con la bebé, de todo un poco. Así que no se pierdan los vlogs. Allá luego les hago vlogs súper largos o vlogs cortitos, depende. Pero háganme saber qué les gusta. Vlogs largos, vlogs cortitos y déjenme saber en los comentarios. Ahora, a lo que vamos. Resulta y resalta que ahora sí voy a poner las pilas duro y dale con la remodelación de aquí, el departamento. Por si no sabían, aquí tenemos este departamento y también tenemos pues allá la casa. Ahora, la casa. Tengo muchísimas ideas, muchísimos planes, pero por una y otra razón, no hemos puesto manos a la obra. Ahora, ustedes saben que las remodelaciones en sí salen muy caras y yo personalmente quiero hacerlo de forma que se animen ustedes a hacerlo en su casita también sin gastar tanto, sin quebrar el banco, vamos. Ay, se abrió la puerta sola. No me entiendo, ¿ahora, papá? No, se abrió sola. Ahora, tengo muchísimos planes, pero vamos a empezar poco a poquito. Lo primero es la remodelación de la cocina que pronto van a estar viendo aquí en el canal. Ya comencé y estoy segura que les va a encantar tanto como a mí. Compré unas que otras, unas que otras, una que otra cosita para ahí. Ahorita se las enseño y de verdad, muchachas, espero les guste a mí. Yo estoy encantada y lo que viene es el baño y así que tengo muchas cosas aquí, ya sea para la decoración aquí. Como saben, en nuestro cuarto estaba casi. Necesito pensar cómo lo voy a hacer. Denme ideas, qué color. Yo sé que el azul y el amarillo mostaza van, no sé, me gustan. Y aquí en este departamento es lo que... Eso es todo nuestro departamento. Eso es la decoración amarillo, mostaza y azul. Todo amarillo es en las casinas. Y el baño va a ser así también. Y el cuarto de nosotros también. En realidad todo... Siento que todo va a combinar uno con otro. Como es un mismo estilo. Es un poquito más locachón que lo que tengo en mi casa. En mi casa siento que tengo como más tonos neutrales. Tengo una parte así mía también como media loquilla y quiero sacarla aquí. Ahora. La parte de arriba de mi café bien... Bien desabredo. Este... Bueno, les cuento que fui a Home Goods y tardé un montón ahí. Le dije a Daniel que iba de volada, pero no, me tardé mucho porque... Los precios están más caros y necesitas estar viendo bien. Pretexto, ¿no? Compré este mantel que estaba en descuento en 12 dólares. No sé si le queda a mi mesa ahí en la casa, pero... Quiero ponerle un mantel, no sé. Siento que se vería bonito, así que... Un mantel. Vamos a ver. A ver qué tal. Encontré dos que tres cositas. Según yo los agarro con una idea y ya a la hora de la hora los pongo en otro lado. Este me gustó como para... También Home Goods 16.99 para el baño, pero no sé si aquí o en mi casa. Ya cuando vaya decorando aquí, si queda, lo voy a dejar aquí. Y si no, lo dejo allá. Me gusta que es madera, es chiquita y tiene las agarrederas negras. Ponenlo en el shower para los abuelitos. Oh, no, no, cabe se echa perder. Me gustó que es chiquito, les digo, es práctico. Encontré esta cadena. No sé si han visto que están súper de moda. Y este es para mi casa allá. Miren, ¿sí ven qué grandota está? Está como mi cara. Es como una cadena. 19.99. Sí se me hizo algo cara. Como le eché, esperando que Daniel no la viera. No viera el precio y dijera, estás pagando 20 dólares por esa cosa. ¿Por qué la vas a usar? De decoración o más así. Pero aquí no, allá en la casa. Más o menos van a darse una idea de lo que tengo en mente. Ejemplo, esta base. También lo compré en Halloween. No, lo compré para allá en la casa. No sé si me va a gustar así, blanco. O me gustaría pintarlo de negro y le quiero poner como verde arriba. 15 dólares también estaba en rebajado. Sí, en HomeGoods está como otros estilos. Pero muchachos de verdad que por cualquier cosita eran 15 dólares ahí. Ejemplo, esto también lo agarré de ahí. Unos floreritos. Los tengo que acomodar bien porque a lo mejor muchas de estas cosas me las quiero llevar para mi casa. Miren, más o menos esta vibra quiero allá en mi casa. También les digo, 19.99 si se me hacen caros a la hora de la hora. Pero se me hizo bonita. Se estaba maltratando. Este otro florerito también. En HomeGoods. Y este sí lo quiero para aquí al baño. Les digo que va a ser la decoración amarilla con azul. Y pienso que va a quedar bonito. Este. Ay, ya le corté un pedazo. ¿Qué hice? En 14.99. Saben que lo que estuve tocando y sintiendo es de que los materiales de las plantas. Como las florecitas y eso en la HomeGoods se sienten bien reales. Como diferente calidad. No reales, pero sí diferente calidad. Como en las otras tiendas se siente como más chafita. Ahora acá tengo otra cosa de la... Vamos por tiendas, ¿no? Sí, de verdad. Daniel me dijo, a ver si no se te quiebran sus cosas. No gastarás en la troca. Ok, miren. Bueno, eché esto, esto... Bueno, no es decoración, pero me salió aquí en la bolsa. Son como toppers. 4.99. Vienen 1, 2, 3, 4, 5 toppersitos con su tapadera. Me gustan estos porque para llevar a alguien o si quieres guardar, no sé, hiciste algo y le quieres llevar a tu mamá, a tu hermana, a tu suegra, a tu suegra, no sé. Ahora, esto es para la casa. Para, no sé, ahí la entrada. Tengo más o menos una idea. No sabría decirles qué estilo porque quiero reutilizar cosas que ya tengo en mi casa porque sí, este, cualquier cosita sale cara. Entonces, quiero mezclar cosas que ya tengo y meter una que otra cosa. Este, a ver, adivinen. Adivina, Adelie. ¿Cuánto costó? 12 dólares. No, 24.99. O mira, esto es para limpiar el refri. Y he estado viendo estas cosillas y me gustaron, como no velas, pero son como, ¿lo abrimos? A ver. ¿Por qué lo abrimos? Sí, es como perfume. No sé si esto lo... ¿Cuál es flores? No. Nomás es... Bueno, perdí una vez. Es... Ay, no sé cómo se dice. ¿Cómo se llama? Pero le metes las varitas. No sé cuántas. ¿Dos? ¿Tres? Y le metes las varillitas. Nomás que no sé cuántas. ¿Cuántas se le ponen? ¿Todas? Y lo he visto que lo ponen de decoración y se ve bien bonito. Me gustó. Y huele rico. Entonces, lo voy a dejar aquí a ver si sí huele. Y esto costó cinco noventa y nueve. No se me hizo tan caro. Pero vamos a ver a ver si sí huele o no más. Es puro... Es puro cuento. Porque miren, acá tengo uno, dos, tres, cuatro. Si es ocho, primero me es cuatro. Y luego la quita es cuatro. Esto según es para la cocina. Según. Pero a mí me gustó para ponerlo aquí en el baño. Porque pienso quitar la cajonera y... No sé si han visto el baño y cómo es. Aquí les voy a dejar. Y ya luego va a quedar bien bonito. Pienso poner la cajonera... Quitarla. Y pues aquí meter como cotonetes. Y no sé qué otras cosas vaya a meter. Que se mete algodón. Y no sé, otra cosa. Pero aquí. Y se ve bonito. Creo que eso fue todo de la Home Goods. Y luego de la RAS. Ok, primero había ido a una RAS. Y ya luego fui a otra. Y encontré esta cortina que tiene como florecitas amarillas. Y se me hizo bonita. Y dije, ay, esta combina bien con la decoración que quiero poner. Y ya había agarrado otra cortina. Entonces no sé, al final de cuentas, ¿cuál voy a terminar usando? Porque la que tenemos es como un maito. Ajá, esa la voy a quitar. Pero compré otra negra y una blanca. Pero no sé cuál me va a gustar. Y esto para mi casa. Ya unas toallas para ponerlas en la estufa. Para limpiarte las manos. Unos chiquas. Compré unas plantitas. Miren, esta. De las que se cuelgan. Porque aquí tienen unos ganchitos en el apartamento. Y no había visto que es para colgar plantas. Como las vi, dije, a lo mejor colgaban canastitas o algo. Pero quiero colgar esta planta. $11.99. Y de esta nada más había una. De verdad que la tienda estaba bien seca. No había nada. Ando en la RAS. Pero miren, está bien solo. Casi no hay cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Toda la gente se llevó lo más chido. Sí. Esta la quiero para aquí. Y miren, en la RAS también compré un montón de toallitas para secarnos las manos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un paquete de seis toallitas blancas. Y este otro, vamos a ver. Otro paquete de toallas. $16.99 y se sienten como más nice. Estas toallas, según yo, las quiero para aquí, para el baño. Y las pienso usar adentro de esa cosa. Que también compré en la RAS. La RAS. No, este lo compré en la RAS. Según yo aquí, quiero colgar esto en la pared y poner como decorado con las toallas así dobladitas. O como si tuviera, no sé, recipientes. Recipientes como para poner al skin care y cosas que se van a necesitar en el baño como a la mano. Bueno, esto se ve bonito, pero también lo puedes meter ahí como para organizarlo. Pero este sí quiero que esté ahí como de lujo, ahí bonito. Se me olvidó enseñarles esto de la RAS $7.99. Se me hizo bonito. Y este para el baño, $5.99. No sé, pienso que combina. A ver qué tal. También agarré esta planta. Ya le corté la etiqueta, pero la agarré en la RAS. Se me hizo bonita. Parece natural. La puse aquí arriba de la tele. Agarré estas dos cortinas, según yo, para aquí. Pero les digo que creo que mejor voy a usar... No sé, voy a tratar las dos, a ver cuál me gusta. Pero creo que voy a venir usando esta. Estas son las opciones que compré. Cortinas para el baño. Yo pienso que la de florecitas. Porque agarré esta negra con blanco y esta blanca nada más. En la... Esto lo agarré en la RAS. Ahí en la RAS, muchachas, me he paseado por todas las tiendas. Definitivamente la RAS tiene los precios y las cosas más baratas. Mucho mejor que las demás. En ejemplo, me gusta agarrar topercitos. Agarré estos. Un set de 10 piezas. Bueno, son 5 toperes en realidad. En 5.99. Como un dólar cada toper. Y la verdad están bien. No, les digo, para que se pierdan o se te achicharren. Está bien. Ajá. Esto creo que lo vamos a usar para el baño. Este... Quiero poner una plantita, a lo mejor, en lo que se vea la... Es un set. Se me hizo bien barato, 14.99, pero había otros sets que estaban... La cosita grande, únicamente 14. Este es 3 piezas. Pienso que va a combinar bien. La decoración quiero que sea amarillo con dorado, negro, blanco, azul, chilaquila. Ahora, algo que me interesa, que a lo mejor van a decir ustedes, eso no es decoración. No, sí. Es importante estas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Ejemplo, como una llave del agua. Esta no es de las más caras, es de... Creo que de las... De a medias, porque hay unas más caras y unas más baratas. Y está bien. Negra, porque pienso cambiar la que está ahí. Las agarraderas del cajón van a ser negras. Creo que va a combinar bien. Y miren. Otra cosa que cambia mucho las cosas cuando estás decorando. Ejemplo, una luz. Esta la vamos a poner arriba del espejo. Ahí. Esta va a ir arriba del espejo. No está... Otra vez, no es de las más baratas, ni es de las más caras. Hay unas más... Diferentes estilos, como quieras. Pero en Walmart no se me hizo... Les digo, comparé precios y no se me hizo caro y está bonito. Creo que este es uno de los estilos más modernillos que tienen ahí en Walmart por el momento. Y me gustó. No se me hizo caro. Les voy a dejar por aquí cuánto me costó. No recuerdo. Pero a eso fuimos hace rato. También estas cosas, igual las puedes pintar si las tienes, como las agarraderas, como para colgar la toalla, el papel de baño, la otra toallita. Las puedes pintar si tienes ya listas. Pero aquí su señor, mi señor esposo, dijo que mejor las cambiáramos para que fueran todas iguales. Y como estábamos platicando, queremos poco a poquito irle invirtiendo a lo que es este departamento. Y sí, cosas como hasta las chapas, las llaves del agua, sale un poquito más caro, pero se ve la diferencia como cuando entras a un lugar y ves que han personalizado. Más bien de esa forma se puede notar como que has personalizado a tu estilo. Como aquí las luces que le hemos puesto aquí a la sala son diferentes y a la cocina y como siento que se ve. Para la cocina agarré esta negra que la vamos a poner. La vamos, dijo el musco, yo no sé. A lo mejor sí. Sí, esta sí está un poquito más cariñosita, pero siento que va a valer la pena. Se va a ver bonito. Acá tengo los tapetes que voy a usar amarillos. Ese es el color que... No sé, a ver, se va a ver amarillo con ese color azul que está ahí atrás de mí. Ese va a ser el color que voy a estar pintando. Así que no sé si me va a quedar. Y compré una... Esto es para... ¿Sí es para el baño o no? Para colgar la cortina del baño. Creo que tengo una básica ahí, pero se me ocurre... Se me ocurre... No sé dónde vi que ponen una cortina arriba y otra más abajo como dos empalmadas, pero para que llegue hasta arriba. Hay unas cortinas que son así, las compras, las ordenes en internet súper largas, pero no las ordené y ya de verdad que quiero comenzar con eso. Así que, pues ya ni modo. Pero no las ordené y ya... Ahí me las voy a ingeniar si puedo mezclar dos cortinas o... Ni modo. Miren, este es el espejo que compré... ¿En dónde lo compré? En la Ross. Ajá, en la Ross. 34 dólares. ¿No era Ross? No, fue Ross. Y es... Les digo que es dorado. Así que pienso que se va a ver muy bonito. Esto es lo último. Esto me lo encontré ahí. Un limpiador de vidrios. Se me anda cayendo. Y encontré estas cucharas que se me hicieron bonitas. Están bien pesadas. Esto es como... ¿Qué es? Es como marble, como piedra. Y se me hizo bonita. 14.99. Déjenla saco para que vean. A ver si puedo. Quiero empezar a agregar cositas así a mi cocina. Porque siento que... Sí compro, pero como... Para la cocina como una vez al año. Y ya últimamente, a lo mejor vieron... Ya tenía mucho tiempo que no compraba absolutamente nada para decorar la casa. Porque como que no estaba en ese... En ese zone. Y ahorita sí. Miren, es la misma cuchara pero con un hoyo. No sé. Aquí se le ocurrió hacer eso. Ahora. Ya de verdad me gustaría ver mi casita arreglada. Desde hace 5 años que nos movimos ahí. Y yo quería pues decorarla y todo. Pero les digo, hemos tenido tantas cosas pendientes este año y todos los años. Que literalmente no nos ha dado oportunidad ni tiempo de hacer las cosas como hemos querido. Y pues todo pasa por algo. A lo mejor no es el momento para nosotros estar decorando y todo. Pero espero que este sea el año. Vamos primero aquí con pasos chiquitos. Y luego veremos a ver qué tal. ¿Ok? Pues nada muchachas. Espero que les haya gustado este video. Y espero que me acompañen en el próximo video. Y que los próximos que vean cómo va a quedar todo esto. Y a mí me apasiona. Me enloquece. Todo este tipo de cosas. Me gusta. Me llena mi corazoncito ver cómo cambian las cosas. Los cambios drásticos. De cómo estaba. Cómo quedó. Todo eso. Me gusta mucho. Así que espero que les guste a ustedes también. Y lo disfruten tanto como yo. Pues nada. Me despido. Y nos veamos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Hasta luego.